Muchos vendedores de flores, así como los mariachis, hicieron actos de presencia en los campos santos como ser los cementerios. Estos hicieron que familiares recordaran a sus seres queridos y con lágrimas en sus ojos entonaban aquellas canciones como ser amor eterno, que les traían muchos recuerdos a su mente. ¿También? ¿Vienes coronar a sus seres queridos? Sí, también. Venimos a ver a mi mamá. ¿Ah, sí? Sí. ¿A recordar? Recordando, siquiera, el lugar donde la perdimos de vuestros ojos, porque nuestra madre es la que más amamos y es a quien recordamos a cada rato. Sí, a mi mamá y a mi suera. Ajá. ¿A recordar? Sí, a recordar este día tan especial de... El día de las madres. De las madres, sí. Madrugó, dijo usted, no, tengo que ir a coronarlas. Sí, a primera hora los vinimos, sí. Sí, a recordarlas acá. Están un poco caras, dijeron, las flores, dijeron. Están caras las flores, sí. Están caras las flores hoy. No, es que andamos recordando desde los tiempos pasados, de que son costumbres, que uno lo acostumbra, pues... A mi madre, a mi esposa, a mi papá. ¿Ha llorado? ¿Ha llorado? Ya, pues, no he llorado, pero siento algo emocional de que en realidad las cosas, porque usted sabe bien que son recuerdos que a uno le quedan para toda la vida, porque el que le muere la madre, o el que la tiene vive es una alegría, pero el que la tiene muerta, ¿para qué? Porque cuando solo oye esas canciones, que le conmueve el corazón a uno, pero ríe las cosas. ¿Sería de pequeño el corazón? Sí, así es la cosa. Pero maravillosamente, pues, no me queda mi Dios, porque andamos aquí viendo los puntitos de tierra, porque el costumbre, que lo hemos acostumbrado. Todos los años, tiene 24 años, pero siempre la recuerdo, como el primer día. Mi madre ya viejecita, al reino de Dios se tuve.